Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia y de Materiales. Y hoy tengo el gusto de presentaros a Jadra Mosa, que viene del Grupo de Materiales Vitreos y Vitreocerámicos para la Sociedad Sostenible del Instituto de Ciencia de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Nos va a hablar acerca de los materiales cerámicos y vitrios sinterizados por Solgel con aplicaciones en energía y medioambiente. Fijaos que lo que nos está ligando es nuevos métodos de producción de materiales con la solución de un gran reto que tenemos por delante, que es la aplicación de aplicaciones para obtener energía medioambientalmente sostenible. Jadra empezó su carrera científica allí por 2003, cuando se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Siguió realizando su doctorado en Ingeniería de Materiales en el Instituto de Cerámica y Vidrio, si no me confundo, y dentro del programa doctorado de la Universidad Autónoma, cosa que terminó en 2008 y entre 2009 y 2011, pues estuvo como investigadora postdoctoral en París, haciendo también investigación dentro de este campo. Desde 2012 es líder de la línea de materiales cerámicos y vitrios con aplicaciones energéticas dentro de este campo que os he dicho, no voy a reiterarlo, y entre su bagaje cuenta con haber realizado varias estancias cortas, universidades como la de Aveiro en Portugal, Osaka en Japón, también en Japón y la de Jokaldo, no sé si pronuncio bien, y bueno, pues también en Lechman University College en Nueva York, Estados Unidos. Es coautora de más de 72 publicaciones internacionales de alto nivel, 5 capítulos de libro, más de 100 asistencias a congresos, 2 patentes y 5 charlas invitadas en congresos de máximo renombre. Ha dirigido cuatro tesis doctorales, más tres que tiene en curso y tiene como premios más relevantes, pues el premio de investigadora Nobel dentro del campo Solgel en 2017 y mejor investigador Nobel de la Sociedad Española Cerámica y Vidrio en 2005. Sus líneas de investigación y trabajo de alguna forma las podemos resumir, pues, dentro de los materiales interizados por Solgel, con aplicaciones tanto en la óptica, la energía como en el medioambiente. Como veis, es un campo muy amplio, muy interesante, muy bonito, que nos va a llevar a los límites de las fronteras del conocimiento que tenemos hoy en día y que espero que disfrutéis. Adra, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida y el tiempo es tuyo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como ya lo ha dicho todo José Ignacio, pues, no sé si va a ser demasiado científico, pero bueno, a lo mejor me voy saltando alguna presentación. Bueno, yo quería contaros cosas sobre el método Solgel porque es la base, la síntesis que yo utilizo para mis materiales. Entonces, es una síntesis que no es un método convencional, porque los materiales cerámicos y los materiales vidrios se suelen obtener por estado sólido. Alta temperatura y este método es un método que no es en estado sólido, es en estado líquido y a baja temperatura. Entonces, os quería contar un poco sobre Solgel y después vamos a ir saltando hacia las aplicaciones y un poco hacia mi línea de investigación. Entonces, la síntesis Solgel se descubrió en la década de los... Bueno, en la década, hace dos siglos, en 1890, pero hasta 1970, en principio, no se empezó a estudiar de manera extensa. De hecho, en 1970 se pasó de 5 publicaciones al año a 5.000, o sea que fue un auge brutal. Entonces, ¿este método para qué se utiliza? Permite obtener óxidos inorgánicos, homogéneos, que es una de las ventajas, y con propiedades excepcionales. Sobre todo, dureza y resistencia al rayado. Después también se pueden obtener materiales con aplicaciones en óptica, porque son transparentes. Además, pueden tener propiedades de color o luminiscencia, durabilidad química, materiales con muy alta, elevada estabilidad química. También se pueden obtener materiales con porosidad, o incluso con porosidad organizada, y materiales con elevada resistencia térmica. Bueno, mucha química aquí. ¿Cómo se utiliza la síntesis Solgel? En realidad, he dicho que es un método de solución. Lo que necesitamos es un alcohol, que suele ser etanol, que es el más común, un ácido para catalizar la reacción, que puede ser ácido clorhídrico con agua, y después los precursores inorgánicos que nosotros queramos incorporar a nuestro material. Esos precursores inorgánicos suelen ser alcósidos, que os voy a enseñar luego qué estructura tienen. Y entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es una solución donde añadamos nuestros precursores inorgánicos tipo alcósidos, el agua, el catalizador, el ácido y el etanol, y mezclarlo. Mucho, muy fácil. Y lo que va a ocurrir es que estos reactivos inorgánicos van a empezar a reaccionar con el agua a través de una reacción de hidrolídeo, pero generando hidrosilos, que son estos enlaces que os he puesto aquí, iones OH. Pero, ¿qué pasa? Y generando también alcohol, el mismo alcohol de partida en la reacción. ¿Qué pasa aquí? Que no es una reacción con dos etapas, en la que una sea la etapa determinante de la reacción, sino que una vez que empieza la hidrolisis, no se puede parar y empieza la condensación, que es la segunda etapa del solgel, donde estos iones hidrosilo empiezan a reaccionar con otros iones hidrosilo formando red inorgánica, en este caso que hemos utilizado en el elemento silicio, pues se formaría red inorgánica, silicio, oxígeno, silicio, generando también como productos de la reacción alcohol y agua. Entonces, una vez que tenemos la hidrolisis, empieza la condensación. Que hay que hacer, esta condensación empieza en medio líquido a temperatura ambiente, pero nosotros queremos tener un material como los que os ha enseñado José Ignacio, algo tangible. Y entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento térmico, que va a ser diferente en función de qué tipo de precursores queramos introduzcamos en la solución y qué tipo de material queramos obtener al final. Entonces, la temperatura de ese tratamiento térmico va a ser diferente si queremos un material vitrio, que suele ser un material amorfo, donde no está organizado, o un metral cerámico, que tiene una estructura cristalina y este tipo de materiales cerámicos sí que necesita elevada temperatura. A lo mejor sí que necesitas dos tratamientos térmicos. Después, lo que sí que hay que hacer es secar el gel. Una vez que hacemos un tratamiento térmico a baja temperatura, la solución pasa a un gel, que es como un estado sólido, viscoso o gomoso. Habéis visto los bland y blues o los slime, que llamáis ahora, pues es parecido a un slime. Y ese slime hay que consolidarlo, porque en realidad es como muy viscoso, muy pegajoso y no tiene la estructura deseada para aplicar el material. Entonces, se hace primero un secado y un tratamiento térmico a baja temperatura, que nosotros llamamos tratamiento de sinterización, que es como para consolidar la estructura. Y después hacemos un tratamiento térmico más elevado, que es lo que nosotros llamamos procesamiento. Procesar el material es en realidad igual de importante que la síntesis. Es una segunda etapa donde tú lo que quieres es obtener un material con una forma determinada. Y que esa forma, pues por ejemplo, si se va a utilizar en una... Por ejemplo, como un recubrimiento sobre un vidrio para que no entre luz a través del vidrio, pues tendrá que estar en forma de lámina delgada sobre el vidrio. Entonces, tendremos que pensar cómo hay que hacer... Cómo hay que obtener ese material sobre el vidrio. ¿Vale? Entonces, siempre hay que pensar en la aplicación final. Bueno, he dicho que los precursores olgel que solemos utilizar son alcócidos. Los alcócidos suelen ser un metal con grupos OR, donde la R es un metilo, etilo... Habéis visto este tipo de... en orgánica, este tipo de enlaces. También hay otro tipo de precursor de solgel donde tenemos... ¡Uf! Ya está. Tres cadenas pueden formar resina orgánica y otra cadena que es un radical que no polinizio. es como para... ¿Ve? No se me escucha, ahora sí. ¿Ah, sí? Bueno, esto lo solucionamos. Entonces, en este caso, estamos dejando un radical dentro de la estructura y este radical orgánico va a hacer que la estructura sea más híbrida. Y bueno, después hay otro tipo de precursores que también se pueden utilizar, pero que son menos comunes. La diferencia entre la estructura del sol y la estructura del gel es que en la estructura del sol veis que se han formado muchos grupos hidrosilo por la hidrólisis y que también hay muchas moléculas de agua que las hemos añadido como catalizador, pero que no hay una organización. Sin embargo, cuando ya tenemos el gel, hemos, por ejemplo... Pues es que no me muevo, espera, voy a cambiar. Cuando ya tenemos el gel, tenemos una organización de estos grupos hidrosilo-terminales y ya tenemos una red formada silicio-oxígeno, oxígeno-silicio-oxígeno, que en realidad este silicio, que es el metal, puede ser cualquier tipo de metal que se os ocurra en la tabla periódica. Bueno, ¿para qué se aplican estos materiales? Pues para cualquier cosa. Tiene multitud de aplicaciones. Os he puesto, perdonad que está en inglés, he ido cambiando. Para óptica. Materiales vitrios. Ahora mismo se utiliza muchísimo en óptica. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para cristalamiento, para aplicaciones en la arquitectura. Habréis visto un montón de edificios que tienen unos vidrios muy interesantes. Por ejemplo, iba a traer uno y se me ha olvidado. Por ejemplo, le enchufas un campo magnético y se hacen opacos. Pues, por ejemplo, estamos en una reunión y quieres ser en una reunión más íntima o una reunión con un grupo de personas en un despacho. Si lo tienes en forma de despacho, el vidrio es transparente y si le das al campo magnético, el vidrio puede cambiar su estructura y hacerse opaco. También hay, se aplica mucho en vidrios, como os he dicho, para cristalamiento. Para hacer que no entre el sol, o para que entre el sol, pero no entre el frío. Para, por ejemplo, propiedades térmicas, para hacer más ecológico el edificio y que dependa menos de la electrificación y de las estufas, de las calefacciones. Después, tiene muchísima aplicación en óptica, por ejemplo, en las celdas solares. Hay muchísimo solgel, sobre todo en recubrimientos, en láseres, en guías de onda. Por ejemplo, ahora mismo tenéis fibra en casa, en internet, en casa, ¿verdad? Sabéis que, me vienen a instalar la fibra y ahora me va mucho más rápido el internet. Pero esa fibra es un vidrio. Y ese vidrio, normalmente, se hace por fusión y después tiene un recubrimiento externo. O sea, bueno, si lo cortáis, viene un recubrimiento de plástico, después viene un recubrimiento de plástico, para que se pueda mantener, porque en realidad los datos van a la velocidad de la luz. Y después, dentro, lo que es el material, que en realidad, por donde se están transportando vuestros datos, que enviáis un WhatsApp de un móvil a otro y es inmediato la recepción, eso es porque es una guía de onda, que es un vidrio, que se ha hecho por fibrado y suele tener un recubrimiento solgel para proteger ese vidrio, para darle más estabilidad mecánica. Pues bueno, tiene también aplicaciones, se puede aplicar solgel para hacer ese recubrimiento de la fibra. Y después, por ejemplo, en electrónica, supercapacitores, baterías, pilas de combustible, los materiales cerámicos y vitrios tienen un papel fundamental en todo lo que es la gestión futura del almacenamiento y la generación de energía. Por ejemplo, yo os voy a contar el papel que hacen los materiales cerámicos y vitrios que nosotros sintetizamos en pilas de combustible y en baterías, pero que sepáis que también se utiliza para materiales semiconductores y para hacer supercapacitores. Después también se pueden obtener materiales cerámicos refractorios, se pueden obtener fibras, aerogeles y otro tipo de materiales que se utilizan, sobre todo, en función térmica para darle materiales que tienen una alta estabilidad térmica comparados con otros materiales para aplicaciones a alta temperatura. También se utilizan para hacer composites con materiales metálicos en propiedades mecánicas, como hacéis aquí, pues muchos materiales cerámicos que utilizáis se utilizan por la vía convencional cerámica, pero se podrían obtener también funcionalizados por la vía sol-gel. Después, muchísimos catalizadores, catalizadores, membranas, permeabilidad de gases, muchos materiales en estas aplicaciones de catálisis se obtienen por sol-gel y también os he querido poner, porque últimamente están en auge, los biomateriales, que aunque se suelen los biomateriales cerámicos como los implantes dentales, los implantes de cadera, suelen ser cerámicas, también se pueden obtener esas cerámicas más biocompatibles metiéndole algún precursor sol-gel que no sea acitotóxico o que no tenga ninguna acitoactividad, es decir, que sea biocompatible con nuestro cuerpo humano sin que se agregue nada tóxico. Bueno, pues aquí un poco explicaros, ya hemos visto las fases químicas que tiene el proceso sol-gel. Entonces, en realidad, volver a... pues un poco las ventajas que tiene esta ruta. Es un método en solución, entonces va a ser... vamos a obtener materiales cerámicos y vitreos de manera más homogénea que los métodos convencionales. Es un método a baja temperatura, por lo tanto, por ejemplo, para una aplicación industrial bajar 500 grados, un proceso es ahorro energético. Y es un proceso muy sencillo basado en dos reacciones que van concateneradas entre... que es la hidrólisis y la condensación. En realidad, se obtienen muchísimos tipos de materiales con elevada pureza. por ejemplo, se pueden obtener materiales óxidos, no óxidos, materiales cerámicos y vitreos. Permite la incorporación de monómeros, oligómeros y polímeros, por lo cual, se pueden obtener materiales orgánicos, híbridos, orgánicos, inorgánicos o materiales composite. Después, como podemos utilizar una gran variedad de precursores, pues también se puede obtener una gran versatilidad de productos, una amplia gama de productos muy homogéneos con control estequiométrico porque en realidad al hacerlo en estado líquido puedes controlar la estequiometría mejor que en estado sólido. Ya hemos dicho que ahorramos energía, eso siempre va a ser un punto positivo para la aplicación industrial. Y sobre todo, una de las ventajas que tiene es que se puede hacer un montón de procesamientos con el método Solgel. Por ejemplo, se pueden obtener materiales en forma de polvo que después se pueden prensar para hacer pastillas para determinadas aplicaciones. Se pueden hacer recubrimientos. Hemos dicho que es muy importante recubrir superficies para aplicaciones. Por ejemplo, materiales Solgel que se utilizan ahora mismo en la industria. Los aviones van, antiguamente se recubrían de una pintura de cromo. El cromo 6 es tóxico, se intenta sustituir y ahora mismo, por ejemplo, Irbus está utilizando un método con una pintura que es una solución Solgel que incorpora cerio en vez de cromo que el cerio no es tóxico y entonces lo que se hace es que se recubren las alas y las piezas de avión enormes por spray, que es un método que se puede cambiar a la vía industrial, escalable, muy fácilmente escalable. Después se pueden obtener monolitos, materiales autosoportados sobre un metal, nanopartículas, materiales densos o porosos, se puede organizar la porosidad de estos materiales. Vale, entonces, parte de mi investigación se ha centrado en este tipo de materiales híbridos orgánico-inorgánicos donde el componente orgánico-inorgánico en realidad está íntimamente relacionado a través de enlaces y la definición es que al menos uno de los dos componentes tiene que estar en la escala de los nanómetros para que sea un nanomaterial, sino no es un material híbrido. Esa es la definición. Entonces, yo utilizo el método Solgel en combinación con la ciencia de polímeros para intentar controlar la polimerización orgánica e inorgánica de estos materiales. De tal manera que los materiales híbridos se suelen clasificar de dos modos. Por ejemplo, los materiales de clase 1 son aquellos en los que los enlaces del componente orgánico-inorgánico son débiles que pueden ser enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waal o fuerzas electrostáticas. En realidad son como dos ovillos de lana, imaginaos un ovillo rojo y azul los tiráis y entonces en realidad están tocándose y están juntos pero en realidad no están formando un enlace. y la clase 2 es cuando ya el componente orgánico-inorgánico están formando la misma red y están unidos por un enlace fuerte que suele ser un enlace covalente. ¿Vale? Aquí se puede ver la diferencia de estructura. Aquí son como dos redes relacionadas y aquí es como una sola red donde el componente orgánico-inorgánico está en... está formando la misma red. Entonces, en principio este tipo de materiales que se encuentran en la escala nanométrica presentan más posibilidades que los materiales de clase 1 y entonces mis investigaciones se han centrado también en los híbridos de clase 2. ¿Cómo se obtienen estos materiales? Pues bueno, como hay que controlar dos polimerizaciones distintas aquí ya me estoy empezando ya a poner en la parte más científica y más dura pero que no perdáis mucho. En realidad lo que queremos es que esas polimerizaciones se desarrollen a la vez controlar los procesos de la polimerización para que no tengamos dos redes independientes que me dé una separación de fase. Quiero que en realidad esos dos componentes orgánico-inorgánicos estén relacionados íntimamente a nivel a la escala de nanométrica y para eso tengo que controlar que las dos polimerizaciones se den a la vez. Entonces, se suelen utilizar diferentes precursores. Los precursores inorgánicos que utilizamos son alcócidos que tienen esta estructura esto es un metal que puede tener valencia 4 o 3 por ejemplo si es fósforo tendría valencia 3 y en realidad esto es un oxígeno con un componente orgánico detrás metilo, etilo, butilo lo que queráis los hay de todos los modos y este puede formar grupos de hidróxilo en contacto con agua y el catalizador ácido que a través de reacciones de hidrólisis podrían polimerizar por los cuatro enlaces. Por otro lado tenemos uy, esto está mal esto es precursor orgánico me he equivocado aquí precursores orgánicos que son monómeros eso he puesto este porque es una es un monómero que se utiliza muchísimo a nivel industrial que en realidad es una molécula orgánica que puede polimerizar por apertura de este doble enlace y que bueno que en este caso tiene grupos hidróxilo que nos viene bien para la aplicación de este material final y entonces después tenemos a veces para mejorar la relación entre la estructura orgánica e inorgánica unos precursores que nosotros hacemos híbridos que son como unos puentes entre los dos componentes que pueden polimerizar vía inorgánica a través de la hidrólisis y condensación de estos enlaces y vía orgánica a través de la polimerización del doble enlace es decir este doble enlace podría copolimerizar con este y así uniríamos la estructura por aquí por este doble enlace ahora lo vais a ver y por aquí por la parte de formando silicio oxígeno silicio por la parte inorgánica y bueno esto ya lo hemos dicho que en realidad es un método que utiliza temperaturas muy muy bajas y eso tiene una ventaja industrial importante entonces aquí tienes el precursor inorgánico que va a dar la polimerización inorgánica aquí está mejor y por aquí tenéis el precursor orgánico que va a dar la polimerización orgánica sería la unión de este doble enlace con el otro doble enlace formando esta parte que veis aquí señalada en roja y aquí tenéis el precursor híbrido que va a dar lugar a la a la estructura entonces aquí es escrito esquemáticamente es un esquema de cómo quedaría eso sería la polimerización inorgánica ahí la orgánica y aquí tendríamos un material híbrido a nivel molecular vale entonces ¿qué parámetros afectan a la síntesis? pues muchísimos esto el diseño de un material puede ser muy fácil bueno yo quiero meter este una cadena muy larga polimérica porque quiero un material que para mi aplicación sea bastante plástico y quiero meter enlaces de sílice y de fósforo porque son buenos conductores pero claro lo diseñas y después claro puede salir cosas como que no sean miscibles la parte orgánica con la inorgánica puede ser un problema que no se catalice en las condiciones de catálisis que has añadido entonces la al solgel afecta muchos parámetros ahora los vamos a ver por encima y en realidad la dificultad que tiene es que bueno te puedes hacer un esquema para ver qué parámetros cambias pero es ensayo-error hay que cambiar un parámetro ver cómo si funciona y decir bueno ahora que cambio pues voy a cambiar solo un parámetro y así ir avanzando es la parte de la síntesis es un poco complicada y es nuestra etapa quizá más difícil una vez que tenemos controlada la síntesis el procesamiento del material y la caracterización para una aplicación final es la parte como más rápida entonces en el solgel es muy importante la cantidad de agua cañadas porque es el catalizador el pH de la solución la temperatura y la humedad relativa también puede afectar a la velocidad de hidrólisis y sobre todo la concentración del material que queramos añadir y claro por otro lado en la parte de la polimerización orgánica muchas veces los dobles enlaces para que reaccionen hay que añadir un iniciador para que empiecen a romperse y empiecen a reaccionar y también es muy importante la cinética de la polimerización entonces hay que estudiar muchísimo los dos sistemas por separado para estudiar las velocidades las cinéticas de las polimerizaciones y conseguir que sean similares para tener un material en el que no haya separación de fase y bueno este tipo de síntesis de híbridos se utiliza muchísimo porque permite hacer muchas cosas por ejemplo añadir nanopartículas a una solución sin que se aglomeren pues muchas veces las nanopartículas en procesos industriales se utilizan pero se suelen aglomerar adición de sales para funcionalizar para diferentes aplicaciones en química analítica o adición de coloides sobre todo para aplicaciones en catalyze y este tipo de método lo suele permitir vale entonces un ejemplo de cómo se funcionalizaría un material aquí tenemos una red de silice ¿vale? silice oxígeno 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 la valencia de 4 y entonces le podemos meter un radical orgánico que lo podríamos meter con un monómero y ya tendríamos una funcionalización orgánica esto ya sería un híbrido de por sí pero le podemos meter una cadena orgánica y aquí tendríamos un material que sería híbrido a nivel molecular porque ha reaccionado la parte inorgánica con la orgánica y también te permite funcionalizar con determinadas moléculas para obtener materiales a la carta para una aplicación y en otros muchos casos es más difícil funcionalizar sobre todo en casos en los que se utilicen en estado sólido y bueno este método se utiliza bastante a nivel industrial por ejemplo en farmacia en catálisis como os he dicho en energía que lo vamos a ver ahora porque algunos precursores alcócidos son caros pero en realidad los más comunes son bastante baratos los alcoholes y el ácido también es bastante barato y entonces en realidad es un método de procesamiento barato homogéneo donde se puede controlar la estequiometría con temperaturas de procesamiento muy bajas con lo cual se puede ahorrar energía frente a otros métodos convencionales ¿vale? Bueno nosotros en nuestro grupo hemos utilizado este tipo de materiales avanzados obtenidos por SolGel para muchas aplicaciones por ejemplo en óptica se puede utilizar materiales fotónicos recubrimientos anticorrosivos como os he dicho sobre relaciones ligeras sobre todo para aviones y automoción se está utilizando muchísimo y os voy a hablar de dos sistemas que estamos haciendo en energía pilas de combustible y baterías ¿vale? son dos sistemas de almacenamiento y generación de energía que ahora mismo son claves para vehículos que ahora estaréis viendo que cada vez se está cambiando más a vehículos híbridos vehículos que no contaminan y para dispositivos electrónicos las baterías de los móviles de los portátiles de las tablets que utilicéis todos los días es decir química muy aplicada en dispositivos que utilizamos todos los días os voy a explicar un poco cómo es una pila de combustible normal entonces en realidad es un sistema que se alimenta con hidrógeno que es un gas que en realidad es un combustible como sería el diésel y la gasolina el hidrógeno atraviesa el ánodo gracias a la acción de un catalizador se rompe en protones que atraviesan la membrana y por el cátodo se alimenta se combina con los protones y los electrones para dar agua como único producto de la reacción y electricidad es decir hay coches ya en el mercado Toyota los está fabricando Hyundai Honda que están alimentados con hidrógeno y que por el tubo de escape solo sale agua como producto de la reacción estos coches pues por supuesto son más caros que los coches por ejemplo imaginaros un SUV convencional que ahora se lleva mucho pues yo que sé un Peugeot 3008 que cuesta unos 17.000 euros 18.000 por encima de media y es un coche medio a los hay más baratos más caros de otras marcas bueno pues Toyota tiene uno muy similar que está alimentado con hidrógeno pero cuesta 80.000 euros en leasing ¿por qué? porque al final necesitamos que esta tecnología se empiece a aplicar que se empiecen a vender producto y una vez que se empieza a vender producto seguro que sea barato no es competitivo ahora mismo a nivel a nivel actual pero en unos cuantos años de desarrollo seguramente sea competitivo cuando el precio del petróleo empieza a subir cuando el diésel se empiece a limitar en las ciudades puede ser bastante competitivo porque aquí lo único no hay ningún contaminante otra cosa sería la única contaminación de donde sacamos ese hidrógeno que ese hidrógeno puede venir generado por electrolisis de agua o por otros métodos donde a lo mejor sí que se está generando CO2 pero en realidad si conseguimos hidrógeno limpio y puro a partir por ejemplo del electrolisis del agua el balance total de la reacción sería que tenemos un coche que se mueve con hidrógeno que nosotros iría en vez de ir a una gasolinera iríamos a una hidrogenera y en esa hidrogenera meteríamos el hidrógeno igual que metemos nuestra gasolina no es mucho más la gente tiene miedo porque es un gas y está a presión pero es mucho más peligroso que la gasolina y ya está iríamos con nuestro hidrógeno y solamente saldría agua por el tubo de escape problema pues que hay que apostar por este tipo de tecnologías y ya sabéis que la energía está controlada políticamente por los gobiernos que Europa tendría que apostar por las energías alternativas para que esto al final pudiera ser por ejemplo Alemania ya tiene hidrogeneras cada 80 kilómetros y este coche por ejemplo el Toyota Mirai que lo podéis buscar en internet Mirai significa futuro en japonés el Toyota Mirai que cuesta 80.000 euros en leasing ya funciona en Japón y en Alemania te da una velocidad igual que la que podemos tener en la aceleración igual también que un diesel normal y lo único que pasa es que a lo mejor la la viabilidad del combustible no llega a los 1.000 kilómetros a los 700 kilómetros así tendríamos que repostar pero también se están sacando al mercado en base a motores combinados con baterías como los híbridos que tenemos ahora y entonces con la batería sí que podría aguantar a una disponibilidad unos 1.000 kilómetros con lo cual serían competitivos 100% vale ahora mismo también se está trabajando en otras pilas de combustible para dispositivos electrónicos sobre todo para móviles para competir con las baterías de ion litio y para ordenadores ¿por qué? pues porque no hay suficiente litio en el mercado para todos nuestros dispositivos electrónicos porque el litio realmente está en unas zonas estratégicas donde pues hay conflictos bélicos ahora habéis visto que en Bolivia empieza a haber problemas que empieza a haber problemas en Sudamérica por el interés del solar de Uyami donde está todo el litio prácticamente y si no está en otras zonas donde también hay muchos conflictos bélicos en Sudáfrica entonces su precio es muy elevado pero de todas maneras tampoco hay tanta disponibilidad en la naturaleza para que todos los coches y todos los ordenadores vayan con litio por lo tanto hay que combinar diferentes estrategias entonces se combina las pilas de combustible alimentadas con metanol o con bioetanol con las baterías de onliti en este caso las pilas de combustible en vez de alimentarse con hidrógeno se alimentan con metanol o bioetanol necesitas un proceso adicional que es que hay que reformarlo a alta temperatura pero bueno es un equipito muy pequeño y se alimenta con agua y pasa lo mismo el metanol llega al catalizador el catalizador rompe la molécula pasan protones a través de la membrana los electrones van por un circuito externo y se combina los electrones con los protones y con el metanol para dar en este caso CO2 pero que se puede volver a meter en la red o sea que se captura no sale al ambiente y agua y electricidad como únicos productos de la reacción esta pila en vez de utilizarse por ejemplo como las de hidrógeno que se utilizan para automoción se utilizarían para dispositivos electrónicos y bueno la diferencia es básicamente que la densidad de la energía y la eficiencia la limita a aplicaciones portátiles que se utiliza en pilas de combustible de metanol directo se utiliza un polímero que se llama Nación y el problema que tiene es que los polímeros a alta temperatura por ejemplo el coche o un portátil puede alcanzar internamente 90 a 100 grados pues estos polímeros no aguantan si habéis visto que una bolsa de polietileno habéis hecho la prueba de quemarla con un mechero se quema a muy baja temperatura y entonces claro el Nación pues tiene esa limitación y además tiene otra que para que sea conductor y conduzca esos protones que tienen que atravesar la pila tiene que estar totalmente humedificado y eso hace que el sistema ya necesite es el reformador para meter el combustible y un sistema de humedificación para mantener el combustible humedificado y que pueda funcionar la pila entonces lo que nosotros hemos hecho es diseñar materiales alternativos a este a este polímero que es el Nación que además está patentado por una empresa y es la única empresa que lo vende en el mundo y tiene un precio elevadísimo que hace que también los coches y estas aplicaciones en base a pilas de combustible tengan un precio muy elevado entonces lo que queremos es buscar otro material común barato que también conduzca protones como el Nación y que no tenga esa limitación de aplicación en la temperatura y por eso hemos utilizado materiales híbridos bueno aquí os he explicado un poco las ventajas de las pilas limitadas con hidrógeno y metanol pero prácticamente lo importante es la aplicación así que me lo voy a saltar y aquí un poco enseñaros cómo hemos hecho este tipo de material por Sol-G entonces hemos pensado que los materiales óxidos inorgánicos obtenidos por Sol-G como puede ser este que tiene sílice circonia y fósforo tiene muchos grupos hidrosilos superficiales una vez que hemos generado la hidrólisis y lo hemos condensado a baja temperatura y estos hidrosilos pueden ayudar al protón a moverse a través de la membrana que es lo que necesitamos que se muevan protones del ánodo al cátodo para que la pila funcione entonces hemos visto que sí que es verdad que estos materiales por sí solos conducen y que tiene una conductividad a alta temperatura similar al nafio ¿vale? que es el siempre tenemos un material o habitualmente siempre hay un material comercial con el que te tienes que comparar y tú tienes que obtener mejores propiedades para poder utilizar ese material en algo útil y entonces pues este material pues tenía las propiedades adecuadas de conducción después se nos ocurrió meter un aditivo que mejorara la conductividad a temperatura ambiente para intentar incrementar esta propiedad de conductividad y lo que vimos es que incorporando este tipo de precursor inorgánico que tenía mucha afinidad por los grupos por los protones mejoraba la conductividad a baja temperatura casi tres órdenes de magnitud es decir que teníamos mejores propiedades mejor conducción de protones pero el problema es que al ser inorgánico tiene una estabilidad mecánica baja con lo cual para la aplicación final donde ensamblamos el ánodo el cátodo y el electrolito no lo podríamos utilizar ¿vale? entonces nuestra alternativa era mezclar esta parte inorgánica obtenida por solgel con un polímero que le diera esas propiedades mecánicas adecuadas para el ensamblaje del electrolito con el ánodo y el cátodo bueno pues aquí explico un poco cómo se hace una estrategia de síntesis para cómo vamos a meter silicio, fósforo y circonio para que no se nos separe y polimerice el silicio con el silicio el fósforo con el fósforo el circonio con el circonio y estén separados y me dé un material que en realidad tenga peores propiedades que los materiales por separado hay que controlar la velocidad de hidrólisis las velocidades de hidrólisis de cada uno son diferentes y entonces lo que se suele hacer es a los más lentos se les deja más tiempo con el ácido para que vayan polimerizando y al más rápido se le acompleja de tal manera que se le deja como congelado para que no reaccione y una vez que hemos visto que los más lentos se acompasan con los más rápidos ya echamos el catalizador y formamos el material y lo que hemos hecho es a ver, aquí lo que hemos hecho es utilizar un polímero muy barato como es el se ve que es un copolímero de bloque que tiene una cadena de poliestireno y de polibutadieno material súper común en orgánica que además se puede obtener cuando generas la gasolina hay un montón de productos de desecho y este polímero se puede obtener de esos productos de desecho con lo cual es como un material reciclado muy barato que nadie quiere y entonces lo que hacemos es coger ese polímero le metemos funcionalización de grupo sulfonato que es muy útil para que nuestros protones se muevan a través de la membrana que es una reacción química que tiene una el 100 por casi el 97% de los anillos aromáticos que se sulfonan es decir que el el porcentaje de éxito de la reacción orgánica es muy alto también y es un proceso muy limpio y muy rápido y ya tenemos nuestro polímero y lo que hacemos es infiltramos el polímero dentro de nuestra solución solgel y la solución solgel empieza a entrar dentro del polímero y lo que va a hacer es que va a formar un híbrido va a empezar a reaccionar porque hay mucho hemos añadido mucho ácido y obtenemos un material con mejoras con mejoras respecto al polímero ¿qué le pasa al polímero? que es muy buen conductor protónico pero como os he dicho la pila se genera agua entonces el polímero se hincha este polímero se hincha muchísimo con el agua llegando a tener a perder la dimensión cuando estiráis una bolsa de plástico así y veis que se deforma la habéis roto un montón de veces pues le pasaría lo mismo empieza a funcionar la pila se empieza a generar agua ese agua tiene un sistema para retirarlo y para que salga de la pila y para que por ejemplo se vaya por el tubo de escape pero hay un momento que esa agua se puede quedar almacenada entonces la membrana de ese vez podría hincharse chupando ese agua perder la dimensión y como tenemos el ánodo el cátodo y el electrolito ensamblado en la pila lo que pasaría es que dejaría de funcionar porque ha perdido la dimensión y ha perdido el contacto si metemos el solgel dentro de este polímero lo que hacemos es que no se pierda esa dimensión entonces estamos mejorando por un lado el polímero mejora porque ya no pierde dimensionalidad mecánica por otro lado la parte inorgánica que es muy buen conductor protónico le estás metiendo dentro de una matriz plástica que tiene unas propiedades mecánicas estupendas muy flexible y entonces está mejorando la parte débil que tenía la parte solgel que es que tenía una propiedad mecánica muy baja los materiales híbridos suelen ser así surgen porque vimos que mezclando un tipo de material con otro se podían tener mejoras de las propiedades bueno pues este este mecanismo de infiltración que no fue nuestra primera idea de hecho estuvimos intentando hacer otro tipo de síntesis más directas de la parte inorgánica con orgánica nos ha dado resultados muy buenos en aplicaciones me voy a saltar toda la parte de caracterización habéis visto en el laboratorio y cuando tenemos un material os ha enseñado un microscopio solemos hacer mucha caracterización estructural en el material para ver si lo que nosotros hemos diseñado en nuestra cabeza es de verdad lo que está dentro del material entonces muchas veces hacemos caracterización morfológica por muchos diferentes tipos de microscopios por ejemplo este es un microscopio de fuerzas atómicas y se puede ver la topografía del material después tenemos XPS el XPS nos permite ver los estados de oxidación como hemos metido sílice, fósforo y circonio en nuestra parte inorgánica por Sol-Gel yo quiero saber si en realidad la infiltración ha sido homogénea a través de toda la membrana porque a lo mejor estoy metiendo mi membrana dentro de la solución Sol-Gel y lo estoy dejando ahí un tiempo y ahí no pasa nada no penetra la solución a través del material entonces lo que hemos hecho es seguir estos elementos por esta técnica y ver si su perfil es homogéneo a través del espesor entonces es muy gracioso porque cuando lo dejamos poco tiempo solamente se han filtrado las primeras capas del material veis que la xilice, fósforo y el circonio aquí tiene un valor adecuado pero aquí es casi cero cuando lo dejamos más tiempo parece que infiltra más pero necesitamos como 40 minutos para que el perfil de la parte inorgánica sea homogéneo aquí ya estás viendo qué tiempo es lo adecuado para la infiltración bueno también se hace caracterización mecánica con un equipo similar al que nos han enseñado bueno es un histrón pequeño porque no tiene nada que ver las piezas grandes que ensayan aquí pero también se hacen ensayos de tracción y similares ensayos a los que hacen aquí para sacar si el material tiene la estabilidad mecánica necesaria para poder ensamblarlo con el ánodo y el cátodo se estudian también propiedades térmicas para ver si la estabilidad del material es más alta que en temperatura que la aplicación del material en la aplicación final y bueno aquí os quería enseñar cómo se hace el escalado industrial el ánodo y el cátodo en realidad es un es un electrodo que hacemos nosotros se compra un material que es difusor que es como una tela de carbono que la cortamos pulverizamos el electrodo por un método de pulverizado que tenemos en el laboratorio y después cogemos nuestra membrana la recortamos como es un polímero se puede recortar con tijera y la ensamblamos con el ánodo y el cátodo ¿qué nos dimos cuenta? que el ensamblaje se hacía en una prensa digamos que es como si lo metierais entre dos láminas de acero y calentarais y como nuestro material no era polimérico puro porque no hemos metido solgel se nos rompía pero bueno ahora que tenemos un material con las propiedades adecuadas ¿qué hacemos? porque claro no se podía aplicar en la aplicación final y entonces tuvimos que ver un método de procesamiento del ensamblaje entre los electrolitos y el electrodo diferente al que envencional que había que era para membranas poliméricas y tuvimos que desarrollar un método que hemos patentado que es un laminado en una en una laminadora normal y corriente que podéis encontrar en la papelería le hemos cambiado unos accesorios y lo que hacemos es laminar el electrodo con el electrolito el laminado se pone como a 80 grados pega el electrolito a los electrodos y pasa por un rollo o sea es como es el plastificado cuando plastifiquéis a lo mejor por el dni o habéis plastificado algo para algún trabajo pues igual y entonces se te queda ya el ensamblado perfecto y ahí no se nos ha agrietado y entonces nos hemos dado cuenta de muchas veces para aplicaciones industriales hay que cambiar los métodos de procesamiento entonces eso nos ha permitido hacer ensamblajes membrana con electrodo a nivel de laboratorio pero también a nivel industrial y hemos evaluado nuestras membranas alimentadas con hidrógeno en un banco de ensayos que hay en el INTA que es como la NASA española que además tiene un laboratorio que está concertado con el FECI tiene un ensayo para poder evaluar estas MEAs y lo hemos ensayado en condiciones de vuelo pero estas pilas de combustible alimentadas con hidrógeno podrían ser útiles en aeronáutica para por ejemplo ahora para limpiar el avión para que tenga luz el avión hay que encender el motor del avión ahora mismo si no, no hay luz entonces ahora se podría hacer que los sistemas auxiliares fueran alimentados con una pila de combustible y entonces no habría no haría falta encender el avión y gastar gasolina y estar ahí emitiendo gases contaminantes aparte del que el que vive al lado del aeropuerto aunque los aviones no salgan de 12 a 5 en la mañana hay aviones que están encendidos porque los están limpiando los están cargando de combustible entonces sería para perdón sería para dar están llamando para dar electricidad a esos sistemas auxiliares de de energía aquí lo que hemos hecho es evaluar estas pilas en condiciones de vuelo en el vuelo hay mucha presión hay baja humedad relativa y hay temperaturas muy bajas y ver si estas pilas de verdad funcionarían en condiciones de vuelo vale y también hemos hecho un ensamblaje porque con una sola mea como esta que dice aquí anodo, electrodo, electrolito esto no da energía para nada necesitamos juntar al menos 30 para que dé energía entonces sí que hemos llegado a hacer un ensamblaje entre un stack se llama de varias meas para ver si funcionaría en condiciones de vuelo aquí veis como quedaría con el procesado convencional que os he dicho de la prensa esta térmica esto es la intensidad que se mete dentro de toda la membrana veis que hay fallos que hay puntos que no es homogénea porque se nos ha roto a lo mejor hay microfisuras por algún lado entonces no está siendo totalmente eficiente y aquí veis que la intensidad es homogénea en todos los puntos de la mea y significa que aquí con el nuevo proceso que hemos patentado sí que es homogénea y bueno también hemos evaluado estas membranas en pilas de combustible alimentadas con metanol y ahora las estamos evaluando con bioetanol y os voy a enseñar una cosa que estamos haciendo porque tiene unos resultados muy buenos comparados con el nacio y ahora mismo estamos colaborando con una empresa que se llama Pinsmart que es una asociación de pequeñas de empresas de navegantes española de astilleros y lo que hemos hecho es poner a ver sale como por cachitos hemos hecho estas meas para que funcionen en pilas alimentadas con metanol o bioetanol hemos hecho un estad de 30 meas que podéis ver aquí que esto nos ha costado a nivel de laboratorio bastante trabajo de muchos y lo que hemos hecho lo hemos puesto en un barquito que va por las no sé si habéis visto en la albufera en Valencia sabéis que se pueden visitar la zona de la albufera de Valencia que es como que una laguna interna que tiene un ecosistema muy privilegiado además que solamente lo hay en muy pocos países de Europa porque tiene agua salina pero no está en el mar y entonces tiene unas aves y un ecosistema muy muy rico pues lo que hemos hecho es que allí hay muchas restricciones no podría ir un barco por la laguna alimentado con diésel o con gasolina porque podría verter este combustible sobre la laguna y sería bueno una pérdida medioambiental muy fuerte entonces están buscando métodos alternativos para que los biólogos que trabajan allí se puedan mover en barco y lo que hemos hecho es hacer este prototipo de pila de combustible para que funcione con metanol en este barquito y bueno nuestra idea es ver si funciona ver si funciona las horas que nos exigen bueno las normas de seguridad que hay en aplicaciones navales que son muy restrictivas como veis para que funcione 40.000 horas necesitamos 5 años de proyecto ver si se nos están degradando las las estructuras de una con el tiempo no se nos degradan y después intentar hacer que esta tecnología sea barata para competir con lo que hay no es fácil porque claro en aeronáutica y en navales hay unos protocolos de aplicación pues porque como estás llevando al final pasajeros pues tiene que tener una normativa de seguridad muy elevada pero bueno es una manera de acercarnos la ciencia tiene que ser siempre para la sociedad los científicos trabajamos para mejorar la sociedad y los que trabajamos en energía en realidad lo que queremos es acercar nuestros conocimientos para mejorar nuestro sistema energético actual y sobre todo que sea medioambientalmente viable entonces sería una manera de buscar una alternativa de que un barco se moviera sin generar emisiones de NO o de CO2 que son tan contaminantes y bueno quería contar que también trabajamos en baterías pero es que se me ha ido ya la hora así que bueno creo que he intentado sin meterme en demasiados datos aunque creo que se ha puesto la cabeza como un bombo ver que desde el diseño del material desde la química que hemos dado en el instituto hasta una aplicación final hay mucho trabajo pero que este trabajo se puede desarrollar si en el material necesita la síntesis procesar el material en la forma que la necesitamos para la aplicación y después caracterizar ese material para ver si las propiedades que tiene el material son adecuadas para la aplicación y ya la parte final de nuestro trabajo es acercar ese trabajo que hemos hecho científico a la industria y ver si la industria podía aplicar nuestro conocimiento y bueno y eso que daros la idea de que lo que hacemos tiene que revertir de alguna manera a la sociedad que no todo el mundo no todas las investigaciones llegan a algo aplicable de hecho yo en 15 años creo que esto es lo más aplicado que tengo pero bueno que se puede llegar y que el gobierno también tiene mecanismos para acercar las empresas a la investigación y solamente era esto los agradecimientos me voy a ir porque ya os he dicho antes que bueno que este trabajo no lo desarrollamos los investigadores solo también tenemos financiación ahí no se ve espera aquí esta es la financiación que tenemos nos basamos en financiación pública sobre todo cuando ya está más cercano a la empresa podemos tener fondos privados pero es más difícil en España y bueno aquí ha participado muchos centros de investigación la Politécnica la Escuela de Navales y de Aeronáutica dentro de la Politécnica el INTA que nos lo he puesto también dentro del CSIC y después la Comunidad de Madrid nos ha financiado el Ministerio de Ciencia e Innovación también nos ha financiado la Unión Europea y que hemos colaborado con varias universidades extranjeras tanto europeas como japonesas para poder desarrollar esto pero que sin el grupo de investigación los técnicos de laboratorio los estudiantes y otros investigadores no hubiera sido posible y bueno y daros las gracias Muchísimas gracias Adra y bueno es momento para empezar con algunas preguntas en caso que tengáis dudas o cuestiones generales Les he dejado ya están muy cansados No hay ninguna yo te iba a hacer una mientras se piensa en alguna más y es nos has hablado de pilas de combustible no ha dado tiempo a las baterías ¿cuáles son las ventajas de una tecnología frente a otra? Bueno es compiten entonces por ejemplo depende de la aplicación yo lo mire mucho por aplicaciones Hay otro tipo de pilas de combustible de alta temperatura que son las de óxido sólido que se aplican en transporte grande camiones autobuses carretillas y después también generación de energía para casas ¿vale? que es una pila grande que tendrías por ejemplo en la gente que vive en un chalet pues a lo mejor en el jardín y la gente que vivimos una casa en el techo que podría generar almacenar energía y cuando la necesitáramos igual que utilizamos ahora los paneles solares pues también genera energía esa sería la de alta temperatura la de baja temperatura las pilas de combustible de baja temperatura van a ser muy útiles en el futuro en automoción seguro alimentadas con hidrógeno en combinación con los híbridos que lleven baterías de ion litio el ion litio habla un poco por encima el litio tiene un problema que es que no no tiene mucha abundancia en la corteza terrestre y también lo que he dicho el precio muy elevado y muy controlado por zonas conflictivas guerras económicas entonces no habría suficiente litio para que todos los coches fueran híbridos con una batería entonces habría que combinar un poco los híbridos con baterías que ahora funcionan con motor de combustible el motor de combustible cuando ya no haya gasolina y diésel porque se va a acabar en algún momento pues tendría que saltar a un combinado de batería con pila y son necesarias las dos cuando yo empecé la tesis que empecé en pilas de combustible se pensaba mucho en el hidrógeno en Estados Unidos desde el anforo fotólogos políticos del hidrógeno se metió muchísimo dinero en hidrógeno se paralizó hace 10 años y a par las baterías de ion litio porque se han desarrollado muchísimo y ahora las baterías de ion litio están cayendo porque el litio no está tan disponible se están investigando otras baterías que es la que os quería contar litio aire de sodio que el sodio es mucho más común y tiene una química de intercalación muy parecida a la del litio y hay mucha investigación en sodio pero como el litio yo utilizaría el litio por ejemplo para dispositivos electrónicos y pilas de combustible alimentadas con metanol para dispositivos electrónicos también combinados esas dos tecnologías podrían funcionar para vehículos para uso doméstico como los nuestros podrían ser alimentadas con hidrógeno o batería de litio y después para dispositivos electrónicos ahora mismo se utiliza el litio pero hay que desarrollar que los electrolitos habéis visto que a veces explotan los ordenadores se habla mucho de la seguridad de ion litio en los dispositivos electrónicos pues ya se están desarrollando electrolitos sólidos son poliméricos híbridos como los que os he contado para mejorar la seguridad y si se mejora la seguridad desde luego el litio en móviles y en tablets y en ordenadores se va a utilizar muchísimo pero en automoción cada vez menos pero desde luego combinadas las baterías y las pilas tienen que ir las dos desarrollándose porque las vamos a necesitar cuando no haya combustibles fósiles o sea que yendo a vuestros móviles los que tenéis ahí algún día no tendremos que cargarlos cada dos horas claro porque por ejemplo las pilas pones una carguita de metanol y iría en un compartimento del móvil y cuando el metanol se agote en un mes pues cambiarías y comprarías en la tienda de telefonía otro cargador o te la pueden recargar que lo que creo es que te la pueden recargar y es como el tamaño de un mechero ¿veis el líquido que va dentro de un mechero? pues es de ese tamaño es el metanol va dentro del móvil y en vez de recargarla a la luz pues la ventaja de la pila frente a la batería es que mientras haya combustible funciona la batería es una carga y una descarga lo veis cada vez que cargáis se descarga la batería con el tiempo la volvéis a cargar pues lo bueno las ventajas de la pila de combustible respecto a la batería es eso que mientras haya combustible tiene mucho más viabilidad en tiempo más disponibilidad de recarga así tendríamos que volver a los mecheros nuestros abuelos que ya la metanol y usar su misma tecnología mucho vintage volvemos al diseño ¿tenéis alguna otra pregunta? sí te pasamos un micrófono un instante para poder captarla lo vas encendiendo por favor has hablado de la durabilidad química de estos compuestos supongo que darán para muchos años pero una vez que su vida útil termina ¿cómo haces el tratamiento de reciclado o la trata de residuos que pueden dejar? pues mira eso es algo que hasta hace nada no se miraba y la última vez que pedimos un proyecto europeo nos dijeron era de dos fases en la primera fase nos dijeron nos tienes que buscar una empresa de reciclaje de vuestros materiales para que os demos el proyecto entonces es verdad que hay mucha industria de reciclaje en Europa en España para este tipo de polímeros menos y en principio se tendría que encargar o sea algo ajeno a nosotros una empresa especialista pero es algo que se está exigiendo ya o sea Europa creo que quiere tener o sea desde que Nokia cayó no tenemos móviles en Europa móvil de marca europea y yo creo que Europa se está moviendo muchísimo en automoción por ejemplo para que nuestros coches sí que tengan una tecnología de pila o de batería y que se va a mover en el futuro en telefonía móvil también pero y la ventaja que tiene es el reciclaje que va a tener que cumplir la agenda 2030 viene descrito aunque no me lo he leído en profundidad va a tener que cumplir los requisitos de reciclaje y en eso somos líderes en Europa pero que no te puedo contestar porque tendría que ser algo ajeno a nosotros no tengo ni idea hay muchos elementos metálicos que se pueden volver a recuperar y muchas partes de de la batería se pueden reciclar como las placas bipolares que son de grafito pero hay otras que tendría que ser sobre todo los plásticos irían a reciclaje directamente Gracias ¿Alguna otra cuestión? No, pues no nos... ¿Sí? No, 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 no No nos queda más que agradecer a Hadra su generosidad por compartir todos sus conocimientos y sus investigaciones Muchas gracias Gracias Y esta es tu casa Gracias